¡Qué lindo fogón, mi amor! Ok, creo que tengo que limpiar un poco este... Ok, esto ha sido un recorrido bastante raro, pero estamos ya listos, preparados, el carro va lleno, demasiado lleno, pero vamos a ir a acampar a Gambutal. Les voy a mostrar la experiencia, lo que es acampar en uno de los lugares más paradisiacos de Panamá, que para mí es uno de mis lugares favoritos. Lo tengo tatuado, es súper raro, no sé por qué me lo tatué, pero me parece súper cool y mucha gente me pregunta, ¿cómo es? ¿cómo hay que llegar? etc. Y bueno, yo les voy a dar algunos de los tips. Ojo chicos, si van a venir para acá a hacer este recorrido, les recomiendo que tiene que ser adventure friendly, Soy camping friendly, o sea, esto es disque... hay gente que en verdad no es disque camping friendly, man, no sé por qué, es lo más cool que hay en este mundo. Pero bueno, si no eres visual friendly, tampoco friend. Ahorita esto, estamos en Péasí, saliendo de Péasí ese Camputal, esto toma aproximadamente una hora, 30 minutos, quizás un poco menos en realidad. Ya estamos en camino, estoy con este ser humano. Estamos en camino a Camputal, como ya les dije, les voy a mostrar toda la experiencia del camping que vamos a estar haciendo. Vamos a agarrar la ruta de Péasí, hay otra ruta que la puedes agarrar desde las tablas, que es por Tonosí, si no me equivoco. Sí. Tonosí. Ajá, yo solo se leía igual. Entonces, ya estamos equipados, ya estamos en camino, estamos listos, así que les vamos mostrando todo el recorrido. Estamos saliendo un poco tarde para Camputal, son las 3, y Domingo quería salir un poco más temprano, pero yo en realidad atraso un poco el recorrido. Entonces, lo que me está diciendo Domingo ahorita es que lo que vayamos a hacer cuando apenas lleguemos para poder aprovechar el sunset. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ajá. Ajá, ¿te tengo que decir? Sí, mi amor. Nada, que tienes que bajar todas las cosas, todo lo del carro, y lo tienes que acomodar afuera, y de forma que podamos dormir adentro del carro para poner el colchón. Mientras que yo voy buscando la leña, y voy seteando lo que es la fogata, hacer el grill de los parvos que pescamos ayer, o que nos regalaron ayer. Ve, y los pescamos. Vamos a ver cómo nos va. Por mientras, chequen el recorrido. Música 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 Yeah, I seen you there Lookin' all pretty when you brush your hair Yeah, I like it when you smile Won't you stay with me just for a little while Okay, we're coming to Camputal We're coming to Camputal We're coming to Camputal We're coming to Camputal Domingo said we were going to be a Araguanico But I told him that no What happened? Okay, I said that it was like 3 It was 5, we took 2 hours to arrive We also threw up and we were coming to the other side And we're coming to Camputal Well, we're coming to Camputal And now we're going to our Camping Hut These are the roads that I like And now we're coming to Camping Hut And now we're coming to Camping Hut Now we're coming to Camping Hut Ah, yes! The landscapes are divine And this landscape here is the best What beautiful place! See ya! Where is your love? Where is the love? Where is your love? Who we want? The jungle is off your arms Where we want? Bueno, ya vamos a 4.11 Hay una velita por ahí, pero Aquí no se surfea con la mareada Porque como pueden ver Hay demasiadas Pero está bonita la velita Y el sunset se ve increíble Desde aquí Pero bueno, dice Domi que no Vámonos para el corto Bueno, acá vamos a ver una van parqueada Y nos interesó Así que vamos a chotear al señor Que está aquí Oye, entonces quedamos aquí Viendo de que quiénes eran los manes de la van Etcétera Y pues nos encontramos a estos dos personajes Livia y Livia Y Yeri ¡Qué sopa! ¡Qué cool! En verdad Ya le di un par de stickers a Yeri Para que los pegara en su van Porque está super cool Pone los stickers mañana Sí, mándame fotos Sí, sí, sí Sendme fotos Sí, sí, sí Cool Bueno, chao Pues ahora sí nos vamos a acampar Qué buen trip Encontrarnos con gente conocida A lo largo de nuestro camino Aquí en Camputal Y pues La visita Nos agarró un poquito Desprevenidos Porque ya van a ser casi las 6 de la tarde Bueno, estamos contra el tiempo Un poquito Pero Yo creo que Vamos a hacerlo Vamos a chequear el río Ah, no, pero ahí está bajito Uy, qué rico Oye, aquí está medio hondo Mira Hay que chequear porque después Vamos, vamos, vamos Que es hace tarde No, 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 no Estábamos en un momento crucial Pero checamos Nuestro carrito bello No aguantó Hi, Camputal Oh my God Hasta que siento una energía Que me entra por todas mis venas Así, es increíble Ustedes no tienen idea Pero Bueno Estoy bien contenta I'm so happy Miren mi piedrita por allá ¿Qué está por allá? No sé No se ve Ok Lo primero que me dijo este man Y pues Yo quería ver la playa Vamos pues Ok Al parecer Este va a ser nuestro spot No es tan cerca Como la última vez que vine Y me quedé justo enfrente De mi piedra Pero Esto igual es un buen spot You say it used to be different Mmm I know it's safe But won't you take me home You say it used to be different You say it used to be different Mmm Mmm You say you wish that it was over Ok Ya tenemos casi seteado El camping Les voy a mostrar un poco Bueno No pude grabar mucho El tema de Setear el camping Pero Si les voy a mostrar nuestra cama Que es esta que está aquí Está seteada en el carro Me parece que está super cool No sé la verdad Cómo voy a dormir Pero Vamos a ver Y bueno Vamos a hacer una cena Que es una cena de camping Domingo Dice que es una cena de Gaia Pero en verdad Es lo que hay Y más Si vas a hacer camping Pues Yo siempre recomiendo Dice Cosas prácticas Y Disculpe mi Mi desbeluque Pero es que Tú sabes Estamos en camping mall Entonces Vamos a hacer Como una ensalada de tuna La te llamas una ensalada Dice Para que suene un poquito más fancy Que la vamos a combinar Con unas galletitas Y te demos ceviche Así que Vamos a ver si se ve Lo que voy a estar haciendo Ok Como les dije Esto es Esto es lo que vamos a hacer En verdad Sorry Porque tengo foam En realidad Era lo único que había Al momento Y pues En vez de botarlo Y no usarlo Pues vamos a usarlo Y esto Tenemos nuestra basura por allá Así que Todo lo estamos recogiendo Bajar un poquito la música Vamos a hacer nuestra ensalada De tuna Vamos a necesitar Tunas Dos Porque somos dos Mayonesa Y un limón Facilito Ya tenemos la tuna Lista Ahora vamos a echarle Mayonesa Bueno Bueno ya cuando la vean Que está más o menos Así como Nuestra ensalada De tuna Entonces miren Estaba partiendo Un limoncito aquí Vamos a hacer esto Por acá Mirenme Es un cuchillito Que conseguimos En el chinito Ya empedací Y Y Estos limones No tienen jugo Buenos días Este es nuestro primer día De camping Acá vamos a amanecer Son las 7 de la mañana Así amaneció nuestro camping De la nada Llegaron unos perritos Chequen Man Dormimos Del carajo O sea Yo dormí super bien Amaneció nublado Pero es ok Está medio frito Estamos buscando Otro lugar Para acampar Porque Ese como que No nos convenció Chequen Chequen Este es nuestro spot El cual la verdad No estuvo nada mal Pero Domingo Quiere como que Un poquito más De privacidad No privacidad Pero como que Encontrar un lugar Más como que Entonces De allá Estamos viendo Si nos mudamos Ya cambiamos De spot Allá se va Un visitante Aquí Domingo Nos está haciendo Un fogón Para desayuno Aquí Ahí andamos Nuestra hamaca Con vista al mar Qué rico El sol quiere salir Ahí está la fogata Para la noche Y tenemos Un riachuelo Cerquita Miren qué rico Está frío Qué lindo fogón Qué lindo fogón Mi amor So what would you think So what would you think of me now You mean my friends All sleepless roads The sleep Let's go May angels Lead you Nos agarro la lluvia Disculpen mi despeluca Como siempre Estamos haciendo La cena Nos llovió Esto ha sido un despelote Y cuando hay momentos de estrés Como que Hay un poco de choques Pero Todo bien Vamos a ver la cena Ahora Si alguien cortalo Córtalo Cuántas tenemos Usa esta Tres Ok Dajo lo damos Un poco Dajo lo damos Dinner is ready Au Citras Trif El Acacia Cora Lo damos Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!